Pica, pica pescadito, no tengas miedo al picar, que el cebito está sabroso y está tranquilo la mar. Soy la única mujer porque ni una se ha atrevido. Este trabajo es duro, pero es maravilloso. Yo tenía nueve años cuando salí a pescar por primera vez. Yo entré a pescar a la edad de nueve años y los padres de mis padres también eran pescadores, esto es una herencia ancestral. Con la pesca hice mi casa y con la pesca me compré una lancha. Me logré graduar lo que es en administración de empresas y contabilidad. Gracias al mar hice mi vida, estudié en el colegio, estudié en la universidad. Soy un profesional más en la vida, aunque sé que el mar es muy peligroso, bastante peligroso. Conservamos el producto, los tratamos, porque hay que conservarlo desde el inicio de la captura para que el producto tenga un buen precio en el momento que llegue a tierra. Ser pescador es una profesión y orgulloso me siento de ser pescador también. De acuerdo a nuestros ancestros vamos copiando lo bueno y lo malo. Y eso lo empleamos desde que nos iniciamos, que nos montamos al mar. Entonces, ¿cómo se sale? Conocer el viento como este que se llama su rué. Nosotros como cooperativa y quien habla, estuve haciendo pasantía en Chile justamente para eso, para darle valor agregado a nuestra materia prima que es el pescado. Estamos logrando a través de las líneas de gobierno, a través de proyectos, lograr hacer una pesca con comercialización directa. Lo cual tenemos ya nosotros como cooperativa un cuarto frío, tenemos lo que es una fabrica de hielo, lo cual tenemos el hielo para cultivar el marisco y una cámara de frío para acoplar el marisco hasta llegar a su destino final, donde haya un comerciante que paga mejor precio. Yo admiro y respeto a aquellos pescadores que como yo hacen la actividad porque los creo que son bien perranos.